A veces se hacen investigaciones capaces de curar algunas enfermedades en seres humanos. El mundo brilla ante estos científicos quienes lo hacen todo en nombre de la ciencia. Sin embargo, la oscuridad de sus mentes perversas acaban manchando el nombre de la ciencia. Es posible que YouTube se moleste por este video, pero me gusta hacer videos informativos de los que son muy macabros. En 1940, 400 presos de Chicago fueron infectados con malaria para probar los efectos de nuevas drogas contra esa enfermedad, de los cuales casi la mitad moriría. Sin embargo, he buscado fuentes de información acerca de este experimento terrible, pero es posible que lo hayan borrado, ya que todas las informaciones que he leído dicen exactamente las mismas palabras. Poco o nada se sabe sobre estas pruebas maquiavélicas realizadas en seres humanos. Robert Cornish, este científico precoz, siempre se sintió atraído por la idea de devolver la vida a los muertos. Para ello, ideó un sistema bastante llamativo, fijando el cadáver de un individuo, falleció recientemente y sin lesiones físicas, a una especie de plano inclinable en varias posiciones, básicamente un columpio de parque infantil. Y moviéndolo arriba y abajo, era posible hacer que la sangre circule de nuevo y por lo tanto se reactivasen las funciones cerebrales y cardíacas. Los primeros experimentos con personas ahogadas y a las que le habían dado infartos no tuvieron mucho éxito, si bien Cornish asegura que les volvía el color en los pálidos rostros y que incluso había detectado alguna señal de pulso. Mejoró el sistema y a perros que sacrificaba, les inyectaba coagulantes y estimulantes justo antes de columpiarles, con lo que sorprendentemente sí tuvo resultados. Algunos canes resucitaron y llegaron a vivir meses, aunque con severos daños cerebrales y hasta ciegos. El éxito de Cornish fue tal que le dedicaron una película, La Realidad Increíble. Los servicios secretos soviéticos montaron un laboratorio clandestino, conocido como La Cámara. Este recinto nació como un centro de investigación y desarrollo de fórmulas químicas capaces de matar a una persona en pocos minutos, sin dejar rastro alguno. Los destinatarios serían desidentes políticos, delatores y oponentes del régimen soviético. El veneno ideal no debía tener olor ni color y no podía ser detectado en una autopsia tras la muerte de la víctima. Lo más escalofriante del caso es que los científicos probaban la eficacia del producto en seres humanos. Los desafortunados conejillos de Indias eran los prisioneros de los campos de concentración soviéticos. Por entonces, muchos convictos debieron soportar los efectos del gas mostaza, la digitoxina y el ricino. Aquellos tenían edades diferentes, condiciones físicas y sexo, ya que los científicos deseaban verificar la efectividad de los venenos en todo tipo de personas. Estas morían sin saber qué era lo que les estaba sucediendo. Se le administraba el veneno en la comida o en la bebida, asegurándoles de que se trataba de un medicamento. Con el correr del tiempo, los investigadores del laboratorio obtuvieron un compuesto que tenía las propiedades deseadas, y lo llamaron C-2. Según algunos testimonios de la época, luego de ingerir el preparado, las víctimas se sentían desfallecer y morían a los 15 minutos. El experimento Monster, terrorífica idea de Wendell Johnson, académico de la Universidad de Iowa. La investigación pretendía introducir tartamudez en sujetos que no la presentaban. Monster Study es el nombre dado a un experimento sobre el tratamiento realizado en 22 niños huérfanos de entre 5 y 15 años de edad. En 1939, la investigación pretendía introducir tartamudez en sujetos que no la presentaban. Johnson eligió a una de sus estudiantes de posgrado, Mary Tudor, para llevar a cabo el experimento y supervisó la investigación. Después de colocar a los niños en grupos de control experimentales, Tudor proporcionó feedback positivo sobre su ejecución verbal a la mitad de los niños, alabando la fluidez de su habla, y feedback negativo a la otra mitad, poniendo de relieve todas las imperfecciones de su habla y diciéndoles que estaban desarrollando tartamudez. El programa se desarrolló entre enero y mayo de 1939, y muchos de los niños huérfanos de habla normal que recibieron terapia negativa en el experimento sufrieron efectos psicológicos negativos y algunos problemas del habla retenidas para el resto de sus vidas. Apodado Monster Study, por algunos de los compañeros de Johnson, que estaban horrorizados de que fuera a experimentar en niños huérfanos para probar una hipótesis. El experimento se mantuvo oculto debido al miedo que Johnson, a ver su reputación empañada a raíz de los experimentos en humanos realizados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial. Debido a que los resultados del estudio no fueron publicados en ninguna revista científica, la disertación de Tudor es el único registro oficial de los detalles del experimento. Algunos de los experimentos más crueles con humanos durante la Segunda Guerra Mundial fueron realizados por la Unidad 731 japonesa al mando del comandante Shiro Ishii. En el marco de dichos experimentos perpetrados en el nombre de la investigación biológica, extremidades de cuerpos humanos fueron amputadas y luego cosidas en otras partes del cuerpo. Las extremidades de las víctimas fueron congeladas y volvieron a descongelarse resultando en gangrena. Diversas bacterias y enfermedades se inyectaron en prisioneros para estudiar sus efectos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Ishii fue arrestado, pero nunca llegó a pagar por sus crímenes, ya que el general estadounidense Douglas MacArthur le concedió la inmunidad a cambio de información bacteriológica obtenida mediante estos experimentos macabros. En los años 40, miles de guatemaltecos fueron infectados con sífilis, gonorrea o cancroide, sin su consentimiento en el marco de una serie de experimentos dirigidos por el médico estadounidense John Cutler y destinados a averiguar si la penicilina podía ser usada para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Para realizar sus experimentos, el gobierno de Estados Unidos envió prostitutas con sífilis a los presos, enfermos mentales y soldados de Guatemala. Si alguien lograba evitar la infección, la enfermedad le era inoculada. Una vez infectadas, algunas víctimas eran tratadas con penicilina y otras no. Para estudiar las diferentes reacciones, alrededor de un tercio de las víctimas no recibió penicilina. Más de 80 participantes en el experimento murieron. Para este puesto, he elegido a una de las investigaciones más crueles y de las cuales sigue siendo una de las peores enfermedades. El proyecto 4.1 fue el estudio médico realizado en los nativos de las Islas Marshall, que en 1952 fueron expuestos a una lluvia radioactiva tras una prueba nuclear en el atolón de Bikini. Los habitantes en sí fueron conejillos de indias, ya que eran considerados salvajes pero ciertamente más parecidos a nosotros que los ratones. Así fue como lo describió una película informativa de los años 50. En lugar de informar a los residentes de la isla de su exposición y de tratarlos mientras eran estudiados, Estados Unidos prefirió simplemente esperar y ver los resultados de la exposición. Después de la primera década, la cantidad de los niños con cáncer de tiroides creció significativamente por encima de los índices normales. En 1974, casi un tercio de los isleños habían desarrollado tumores. Hasta aquí el video de hoy, ya saben que pueden encontrarme en Facebook y Twitter. Espero que les haya gustado el material, por favor suscríbanse y nos encontramos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!